Los progresistas y los demócratas quedan completamente apartados del poder. En vista de eso, optan por no participar ni siquiera en las elecciones y se dedican a la agitación y a la conspiración como vía para intentar recuperar el mando político. Los sucesivos gobiernos, cada vez más breves y cada vez más débiles, recurren como única respuesta a la represión. A las tensiones políticas se suma en 1866 la llegada a España de la recesión económica que está asolando Europa. Las acciones se desploman y el flujo de inversiones extranjeras hacia nuestro país se paraliza, con el correspondiente agravamiento de las tensiones sociales. 1866 va a ser un mal año para Isabel II y sus gobiernos. La oposición progresista liderada por el general Prim, el héroe de Marruecos, protagoniza al comenzar el año una sublevación militar en Villarejo de Salvané. El levantamiento fracasa, pero la vía revolucionaria queda abierta. Seis meses después, en junio, los sargentos del madrileño cuartel de San Gil se sublevan también contra el gobierno y reciben el apoyo de los demócratas. Pero son reducidos. Dos meses más tarde, en agosto, en la ciudad belga de Ostende, se celebra una reunión entre los líderes en el exilio de los progresistas y los demócratas y deciden unir sus fuerzas. Firman un pacto para derribar a la reina y convocar unas cortes constituyentes elegidas por sufragio universal que determinen la forma de gobierno. El general Prim, líder de los progresistas, es elegido presidente del Comité Revolucionario. El gran éxito de ese pacto es que se suma a él la mayoría de los militares unionistas encabezados por el general Francisco Serrano. A ellos les mueve su rechazo a la política cada vez más represiva del general Narváez. Los gaditanos son los primeros en sumarse al pronunciamiento militar que al grito de ¡Viva España con honra! hace el almirante Juan Bautista Topete desde el arsenal naval de la Carraca. Este mismo día, el general Prim, líder del partido progresista, se embarca en Gibraltar con destino a Cádiz, acompañado por dos políticos de la nueva generación de su partido, Manuel Ruiz Zorrilla y Práxides Mateo Sagaste. La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa, junta pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. Desde la capital gaditana, la revolución se extiende con extraordinaria rapidez por todas las ciudades de España, donde se van creando juntas revolucionarias. Diez días después del pronunciamiento de Topete, se libra junto al puente de Alcolea en Córdoba la batalla decisiva entre las tropas fieles a la reina y las revolucionarias mandadas por el general Serrano. Vencen los sublevados. Isabel II, que está en Lequeitio, Vizcaya, veraneando con su familia, se ve obligada a partir al exilio. Marcha a Francia. Con el triunfo de la revolución de 1868, se inicia en España un tiempo de esperanza. En esos momentos, se abre paso un nuevo liberalismo, el democrático, cargado de afanes renovadores, que aspira a democratizar la vida política y a modernizar la economía para que el país pueda sumarse a los nuevos aires que soplan en Europa. El poder político, que permanece durante un tiempo en manos de las juntas revolucionarias, pasa pronto a un gobierno provisional que preside el general Serrano y que convoca elecciones a cortes constituyentes por sufragio universal. Las noticias procedentes de España aceleran en Cuba los planes de los independentistas. Y el 10 de octubre, dos días después de la formación del gobierno del general Serrano, estalla en Yara, en la zona oriental de la isla, una sublevación. La encabeza Manuel Céspedes, quien promete a sus partidarios la independencia y la abolición de la esclavitud. Dedicada al cultivo del café, tabaco y sobre todo azúcar, es un importante mercado para las exportaciones de la península, los ingenios azucareros que hacen de la isla la mayor productora de azúcar del mundo. La colonia cuenta con una burguesía adinerada, constituida por comerciantes y plantadores de origen español que han hecho fortuna. No desean ningún cambio en la colonia. La clase media se nutre mayoritariamente de criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en Cuba. Aspiran a liberalizar la economía de la isla para poder comerciar libremente con Estados Unidos. En el orden político desean una amplia autonomía respecto de España. Unos pocos de ellos sueñan directamente con la independencia de Cuba. Un hombre, un voto. Este podría haber sido el eslogan de las elecciones que se celebran en España en enero de 1869 y en las que por primera vez se reconoce el derecho al voto a todos los españoles varones mayores de 25 años. Los resultados electorales dan la mayoría absoluta a la coalición de progresistas, demócratas y unionistas que en ese momento está al frente del gobierno provisional. Muy por detrás quedan los republicanos y los carlistas. Durante seis meses las Cortes debaten el texto de una nueva Constitución que se aprueba en junio de 1869. Esta es la más liberal y democrática de todas las promulgadas hasta ahora. Proclama la soberanía nacional. Recoge exhaustivamente todos los derechos y libertades individuales de los ciudadanos que deberán ser garantizados por el Estado. Consagra la libertad de cultos. Y adopta la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. El monarca reina pero no gobierna. Sin embargo, la nueva Constitución plantea un problema. Y es que España sigue siendo una monarquía, pero en esos momentos no tiene rey. Esta va a ser la tarea más urgente del nuevo presidente del gobierno, el general Prim. Buscar un monarca que sustituya a la depuesta reina Isabel II. Mientras eso sucede, las Cortes optan por nombrar al general Serrano regente del reino. En Cuba, la sublevación independentista de Yara se ha consolidado en la zona oriental. Allí abundan los pequeños propietarios que, al sumarse a la rebelión, liberan a sus esclavos para atraerlos a su causa. La insurrección independentista ha sorprendido al ejército español de Cuba con muy pocos efectivos disponibles para el combate. Para hacer frente a las necesidades de la guerra de Cuba, el gobierno se ve en la necesidad de llamar a filas a 25.000 jóvenes, desoyendo así el clamor popular que había acompañado la revolución del 68. Abajo las quintas. Los hijos de familias adineradas tienen la posibilidad de eludir el servicio militar, mediante el pago al Estado, de una elevada cantidad de dinero. El resultado es que solo cumplen con la patria quienes no pueden pagar la redención en metálico. Por este motivo, las llamadas a quintas suelen ir acompañadas de motines populares. 200.000 soldados españoles cruzarán el Atlántico durante los 10 años que va a durar la guerra de Cuba. Más de un año de gestiones ante las cancillerías europeas le lleva a Prim encontrar un candidato para ocupar el trono. Finalmente se decide por Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II. El general Prim somete la propuesta a las cortes. Aunque un tercio de los diputados, mayoritariamente republicanos, vota en contra, los otros dos tercios votan a favor. La propuesta es aprobada y en noviembre de 1870, Amadeo I es aceptado como nuevo rey de España. Esta es la primera vez que un monarca es elegido democráticamente. El 27 de diciembre de 1870, mientras el rey Amadeo está de camino hacia España, se produce un suceso que va a cambiar el signo de la nueva monarquía. El general Prim, presidente del gobierno, resulta gravemente herido en un atentable. Con la inesperada muerte de Prim, desaparece el principal apoyo de Amadeo I, quien ante la capilla ardiente del presidente asesinado, toma plena conciencia de la honda soledad política con la que debe empezar a afrontar su reinado. La desaparición de Prim, hombre fuerte de la revolución del 68 y líder de los liberales progresistas, había provocado la ruptura del gobierno tripartito, formado por unionistas, progresistas y demócratas, que venía gobernando desde el triunfo de la gloriosa y que estaba destinado a sostener con su apoyo al nuevo monarca. A su vez, el partido progresista, el eje de la coalición, se había extendido en dos tendencias. Una moderada, el partido constitucional, que siguió a Sagasta, y otra más extremista, el partido radical, que siguió a Ruiz Zorrilla. La división y el enfrentamiento entre todos los partidos había sido la causa de que durante los dos años de su reinado se celebraran tres elecciones generales y se sucedieran seis gobiernos, cada vez más débiles. Desde su llegada a España, Amadeo I no había contado con el apoyo de la nobleza, ni tampoco de la iglesia. La aristocracia siguió siendo fiel a la dinastía de los Borbones y la jerarquía eclesiástica, que había tenido que asumir la libertad de cultos establecida en la Constitución, recelaba de que el nuevo rey llegara a apoyar la separación total entre la iglesia y el Estado, el derrocamiento de los Borbones y la aceptación de la monarquía como forma de gobierno. Habían alentado las esperanzas de los carlistas, que aspiraban a derribar al monarca italiano para proclamar después como rey a su nuevo pretendiente, Carlos VII. En abril de 1872, habían estallado varios levantamientos carlistas en Navarra y las Vascongadas. El 2 de mayo de 1872, entró en España Carlos VII, para encabezar la nueva guerra carlista que ya se había puesto en marcha. Intentaba atraer a su causa a aquella parte de España que se negaba a aceptar los cambios de la revolución liberal. El pretendiente carlista prometía restaurar el orden perdido, devolver a la iglesia su tradicional preeminencia y defender los fueros frente al centralismo de los liberales radicales. La guerra de Cuba, que duraba ya cuatro años, fue otro de los conflictos con los que Amadeo I tuvo que enfrentarse durante su reinado. La guerra de guerrillas de los independentistas se había visto alentada por la incapacidad de los gobiernos de Amadeo, presionados por los oligarcas de la isla, para suprimir la esclavitud en la colonia. Por si fuera poco, Amadeo I sufrió también un atentado del que salió ileso. Incapaz de encontrar salidas para atajar los problemas que le han ido surgiendo, en los que para él han sido dos largos años de reinado, el rey Amadeo I decide presentar su renuncia al trono de España. Eso sucede el 10 de febrero de 1873. Al día siguiente, Amadeo de Saboya abandona el Palacio Real. Por todas estas razones, cuando el 11 de febrero de 1873 abandona el Palacio Real para regresar a Italia, lo hace con alivio. El fin de su efímero reinado supone el fracaso de la monarquía democrática instaurada por la Revolución del 68, la Gloriosa. ¡Viva la República! El mismo día de la salida de Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado, reunidos en sesión conjunta, proclaman la República como forma de gobierno de la nación. Fracasada la monarquía democrática, la República es la única salida que le queda a la Revolución de 1868 para mantener su espíritu. La votan los republicanos y los radicales. Las clases sociales más bajas reciben a la República con la esperanza de que, por fin, alguien se ocupe de sus problemas. Las Cortes eligen al republicano Stanislao Figueras para presidir el primer gobierno de la República Unitaria. Cuatro meses más tarde, abandona el cargo. Las elecciones del 10 de mayo de 1873 dan la victoria a los republicanos federales. Las Cortes proclaman la República Federal y eligen al federalista moderado Pi y Margal como nuevo presidente. Los federales moderados intentan sacar adelante en el Congreso una nueva constitución que recoja la nueva forma de gobierno y que acabe con el Estado centralizado. En su proyecto, España había de quedar formada por 17 estados con amplia autonomía y se establecía la separación de iglesia y Estado. En contra de este proyecto constitucional se sitúan los federales intransigentes, partidarios de la República Cantonal, es decir, de la federación desde abajo lograda mediante la insurrección y la unión voluntaria de territorios independientes. Cartagena es la primera ciudad que el 12 de julio de 1873 pone en práctica la sublevación cantonal. Sus ciudadanos se hacen con el control de la ciudad y proclaman el Cantón Libre de Cartagena. En los días siguientes, las sublevaciones cantonales se extienden como un reguero de pólvora por todo el litoral mediterráneo y por Andalucía. Decenas de ciudades se proclaman independientes. Cada cantón pasa a ser gobernado por una junta revolucionaria. La insurrección cantonal provoca la caída de Pi y Margal a los dos meses de su nombramiento. Las Cortes Republicanas eligen como nuevo presidente al federalista moderado Nicolás Salmerón. Dispuesto a restablecer el orden, Salmerón recupera la fórmula unitaria de la República y recurre al ejército para acabar con la insurrección cantonal. La mayoría de los cantones son reducidos por las armas, pero algunos fuertemente defendidos, como Cartagena y Mánaga, resisten. A los dos meses de su nombramiento, Salmerón dimite por problemas de conciencia. No quiere firmar las sentencias de muerte dictadas por tribunales militares contra algunos cantonalistas detenidos. Las Cortes eligen al cuarto presidente de la República en nueve meses. El más votado es el moderado Emilio Castelar. Castelar decide primar el orden sobre la libertad. La República, cada vez más acosada por los problemas, se hace más conservadora. Con tres frentes bélicos abiertos, el carlista, la guerra de Cuba y los cantones que aún resisten, Castelar se apoya en el ejército para intentar resolverlos. Los carlistas, favorecidos por la inestabilidad política, se han apoderado, mientras tanto, de buena parte de las Vascongadas, Navarra, Cataluña y de otras zonas de la España rural. En enero de 1874, Castelar es derrotado en las Cortes en una moción de confianza. El capitán general de Madrid, Manuel Pavía, ordena la entrada de sus tropas en las Cortes y disuelve la Asamblea. La acción de Pavía cuenta con el apoyo de buena parte de la clase política que había participado en La Gloriosa. Mientras tanto, el historiador y liberal centrista Antonio Cánovas, que no ha participado en la vida política de la Revolución, está preparando minuciosamente, como satirizan los humoristas de la época, la restauración de la monarquía borbónica en la persona del príncipe Alfonso, aplicando la táctica de esperar y ver. Últimas noticias. El general Serrano, nombrado presidente del gobierno provisional. Últimas noticias. El nuevo gobierno, presidido por el general Serrano, acaba enseguida con el último foco de resistencia cantonalista. El gobierno aprovecha su victoria para ilegalizar a la sección española de la Internacional Obrera por su participación en la rebelión cantonalista. Los carlistas, que ya controlaban gran parte del territorio vasco-navarro, sobre todo las zonas rurales, deciden, en enero de 1874, modificar su estrategia y apoderarse de las ciudades. Empiezan con el asedio a Bilbao. El gobierno se ve obligado entonces a movilizar hacia Bilbao a sus mejores tropas. Últimas noticias, últimas noticias. Alfonso XII, proclamado rey en sagunto por el general Martínez Campos. ¿Quiere uno, señor? El golpe de estado de Martínez Campos derriba la república y marca el fin de la vida de la revolución de 1868. A pesar de su fracaso, la gloriosa deja, sin embargo, en los españoles el pozo de un espíritu laico y progresista, el sueño de una sociedad más justa, democrática y soberana, en la que el ciudadano, en el ejercicio pleno de sus libertades, sea el eje de la sociedad civil. La revolución deja también una nueva moneda, la peseta, que circulará por las manos de los españoles hasta la llegada del euro.